Buenos días. Podemos estar muy orgullosos en nuestro país, en nuestra querida España, del puesto que ocupamos en el ranking número uno como donantes de órganos. Gracias a la generosidad de pacientes y de familiares, se pueden utilizar muchos órganos que salvan vidas. Riñones, hígado, corazón, pulmones o también la córnea que permite recuperar la visión. En la actualidad se están realizando también trasplantes de intestino o trasplantes de los hilostes de páncreas. Todo esto que parece ciencia ficción es ya una realidad gracias a los excelentes equipos multidisciplinares que trabajan en estos trasplantes de órganos. Hay que ser muy cuidadosos y muy respetuosos con las familias y los donantes y todos estos órganos que permiten salvar la vida. Pero lo importante es el nivel de generosidad tan llamativo que tenemos en España. Animo a toda la sociedad a seguir siendo tan generosa para que podamos seguir salvando vidas, mejorando la calidad de vida de los pacientes que tienen enfermedades crónicas que ya no son reversibles con los tratamientos habituales. Sigamos ocupando este ranking. Gracias. 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 Gracias.